En ocasión de un casamiento Es durante la filmación de un casamiento Durante la filmación de un casamiento Un camarógrafo mediocre Un camarógrafo mediocre Se enamoró de una clarinetista de música Klezmer ¿Y desde cuándo te gusta vos la música Klezmer? La cultura del pueblo judío Cambió radicalmente desde la creación de la cultura La memoria de la cultura judía la mantienen los no judíos Al poco tiempo ella se fue a Europa del Este Para poder ir tras ella El camarógrafo se inventó un documental sobre el tema Nos contratan exclusivamente a ti como director Y a mí como productor ejecutivo para ejecutar la película Aunque a pesar de ser judío Nunca no hay nada A él no le gustaba el Klezmer Es exactamente el punto que vos me marcaste Ni los sombreritos Ni nada que tuviera que ver con el judaísmo Para encontrar los últimos vestigios de esta cultura casi extinta Deberán buscarlos entre los gitanos endemoniados Que convivieron con los judíos antes de la guerra No me gusta este texto No me gustó la parte de que hablas de los sombreritos Esperá, grabémoslo una vez más Si querés no digas lo de los sombreritos Pero tampoco digas lo de los gitanos endemoniados Que se lo agregaste vos No me gustó la parte de que hablas de la guerra